Aquella chiquilla que me esperaba cada día Y yo corría loco por verla, aquella chiquilla Aquella chiquilla se llamaba María Y mi corazón ansiaba por tenerla Un día me fui a buscar fortuna, loco de mí, pretendía la luna Haré cualquier cosa para tenerla Y me fui con promesas de chiquillo Pasó el tiempo y todo aquello está en mi recuerdo como un velo Que no me deja ver las realidades Ay, qué sueños los de los mortales Vivió su vida y tuvo hijos Y yo de mi lado lo mismo Pero pasó el tiempo, no la olvido Y un día de repente estuvo conmigo Ya éramos viejos los dos Era viuda y me preguntó ¿Cómo hubiese sido la vida contigo? Me comentó su caso, su matrimonio, un fracaso Yo no pude decir lo mismo, hubiera mentido Y para mí fue como un castigo No la volví a ver y me dijeron Que se fue pronunciando mi nombre Qué desespero Qué desespero Qué desespero No la volví a ver Vivió su vida y tuvo hijos Y yo de mi lado lo mismo Pero pasó el tiempo, no la olvido Y un día de repente estuvo conmigo Ya éramos viejos los dos Era viuda y me preguntó ¿Cómo hubiese sido la vida contigo? Me comentó su caso, su matrimonio, un fracaso Yo no pude decir lo mismo, hubiera mentido Y para mí fue como un castigo No la volví a ver y me dijeron Que se fue pronunciando mi nombre Qué desespero Qué desespero Qué desespero Y para mi rework recommends Y para mí A Un 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 Gracias por ver el video.